¡No te lleno! ¡No te lleno! ¡Ay, qué indaguestro! ¡Eso es grueso! ¡Ah! ¡No le lleno a usted! ¡Ya como todo es el grueso, ¿eh? ¡No! ¡No le lleno a usted! ¡No le lleno a usted! ¡Oye, oye! ¡Una mujer! ¡Ahí a no! ¡Ahí a no! ¡Oye! ¡Una uva a Ove! ¡Ven pa acá! ¡Ven pa acá! ¡Ven pa acá! ¡Ven pa acá! ¡Este es tu hijo! ¡Uva a Ove! ¡Oye, mira! ¡Oye! 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 ¡Oye!